Amigas y amigos, qué gusto saludarlos. Francisco Chico Blanco de La Risa Se Pega de Omega. Hoy me encuentro en el supermercado Avenida 10. Y por supuesto, en la mejor carnicería. Promociones frescas. Aquí nos ofrecemos carne de res, pollo, cerdo, al mejor precio. Embutidos, lácteos y por supuesto, ese sello Cenasa. Donde le ofrecemos la carne molida. 100% bovino. Visítenos, venga y compare precios. En el mejor supermercado, en la mejor carnicería. Los esperamos.